En Caliente.mx, apuesta en vivo durante todos los partidos de tu equipo favorito. Baja la app en Caliente.mx, Caliente.mx, más acción, más diversión. Hola, ¿qué tal cracks? En la jornada de hoy del Mundial Sub-20 en Polonia, se dio una histórica goleada durante el partido entre Noruega y Honduras, en lo que sería el último partido de la selección centroamericana en este certamen. Los 12 goles de Noruega fueron anotados por solo 4 jugadores. Leo Skiri, James Peter y Eman Markovic anotaron un gol cada quien, mientras que Erling Haaland se despachó ni más ni menos que con 9 goles. Así es, 9 goles en un solo partido oficial mundialista. Este marcador le está dando la vuelta al mundo, pues es la segunda mayor goleada en fases finales de una Copa del Mundo en cualquier categoría, solo detrás de aquel España 13, Nueva Zelanda 0 en 1997. Erling Haaland se convirtió en el primer futbolista que marca 9 goles en un partido mundialista de cualquier categoría. Noruega apenas tiene 18 años y juega como delantero en la primera división de Austria con el Red Bull Salzburgo. Con este resultado, Noruega se ubicó en la tercera posición del grupo C con 3 puntos, mientras que Honduras quedó en el último lugar con 0 puntos, 0 goles anotados y una diferencia de menos 19 goles. Si quieren ver el video completo con todos los goles, les dejo un enlace en la descripción, donde también encontrarán un enlace para descargar la app de Caliente.mx, pues les está regalando un bono de 400 pesos gratis para su primera apuesta, solo deben descargarla, registrarse y al instante obtienen su bono para apostar por su equipo favorito. ¡Mucha suerte! ¿Cómo ven cracks? ¿Cuál es la goleada que ustedes más recuerdan y por qué? Escriban su opinión en los comentarios. Si les gustó este video, por favor, ayúdenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. Si aún no lo están, suscríbanse a este canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones tocando la campanita, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, que estarán apareciendo en la pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.